El trono de la luna y la corona de espinas En el reino de Luminaria, donde los cielos brillaban con un azul más profundo que el océano y las estrellas parecían susurrar secretos a los habitantes, vivían dos hermanas que compartían la sangre real. Pero no el mismo destino, la mayor, la princesa Serafina, había nacido bajo el signo de la luna, una bendición que en su caso se convirtió en una maldición. Desde su nacimiento se había descubierto que Serafina padecía una rara enfermedad que hacía que su piel se tornara tan frágil como el cristal cuando se exponía a la luz del sol. Esta condición impedía que pudiera contraer matrimonio, pues el contacto prolongado con el mundo exterior la debilitaba gravemente. A pesar de su situación, Serafina era amada por el pueblo, por su sabiduría, su amabilidad y su devoción hacia el reino. Su belleza era legendaria y su corazón, puro como el agua de manantial, se mantenía siempre intacto. Pero la sombra de su condición se cernía sobre ella como una nube oscura. La hermana menor, la princesa Morgana, por el contrario, era un contraste dramático. Mientras Serafina era la encarnación de la luz, Morgana representaba la oscuridad en todos los sentidos, bella y ambiciosa. Siempre había sentido que el trono le pertenecía por derecho. La enfermedad de Serafina era la oportunidad perfecta para que Morgana lograra lo que había deseado desde siempre, el poder absoluto. Los rumores comenzaron a circular por el palacio cuando Morgana empezó a tejer una intrincada red de intrigas. Se decía que ella había formado una alianza secreta con un noble extranjero, el duque Faleán, un hombre encantador, pero sin escrúpulos, que prometió darle a Morgana apoyo militar y político a cambio de una promesa de matrimonio. Este plan era doblemente perverso. No solo le permitía a Morgana acceder al trono, sino que también enviaría a Serafina a un exilio perpetuo bajo el pretexto de una vida de retiro por su salud. Un día, mientras Serafina se encontraba en su jardín secreto, un joven noble llamado Liam, un antiguo amigo de la infancia que había regresado al reino después de años de ausencia, se encontró con ella. Liam había partido en busca de aventuras y había regresado con una profunda admiración por Serafina. A pesar de su propia lucha interna con los sentimientos que sentía por la princesa, se convirtió en su confidente y protector, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvaguardar su honor y su vida. Serafina y Liam, al darse cuenta de la creciente amenaza que representaba Morgana, comenzaron a investigar las conspiraciones que se cernían sobre el reino. Descubrieron las pruebas del pacto oscuro entre Morgana y el duque Faleán, así como la creciente presión de la nobleza para forzar la abdicación de Serafina. El drama se intensificó cuando una noche, en un baile real, Morgana aprovechó la ocasión para desafiar a Serafina públicamente. Con una combinación de retórica venenosa y persuasión, Morgana hizo que muchos nobles cuestionaran la capacidad de Serafina para gobernar. La situación parecía desesperada, pero en el climas de la confrontación, Liam hizo una movida audaz, reveló públicamente el contenido del pacto secreto entre Morgana y el duque Faleán, presentando pruebas irrefutables de la traición. La indignación estalló en el salón de baile y la nobleza, al ver el verdadero rostro de Morgana, se volvió en contra de ella. En medio del caos, Serafina, con el apoyo de Liam y los nobles leales, logró restablecer el orden en el reino. Morgana fue despojada de sus títulos y enviada al exilio, mientras el duque Faleán fue desterrado y sus bienes confiscados. La verdad, aunque dolorosa, había sido revelada. Serafina, a pesar de no poder tomar el trono por completo debido a su enfermedad, se convirtió en una figura venerada, simbolizando la justicia y la integridad. Su vida continuó entre los cuidados de Liam, quien, a pesar de su amor no correspondido, se convirtió en su más fiel amigo y consejero. Con el tiempo, el reino de Luminaria prosperó bajo la dirección de un regente sabio y un consejo de nobles justos. Serafina vivió con dignidad y paz, y el legado de su valentía y pureza perduró en las leyendas que se contaban a lo largo y ancho del reino. El trono de la luna, aunque nunca ocupado por Serafina, brilló más que nunca en el corazón del pueblo, mientras la corona de espinas de Morgana se convertía en una advertencia de las sombras que acechaban en la ambición desenfrenada. Los años pasaron en Luminaria, y el reino floreció bajo el liderazgo de los regentes que habían sido elegidos para asegurar la estabilidad y la justicia. Aunque Serafina no pudo gobernar directamente debido a su frágil salud, su influencia se hizo sentir en cada rincón del reino. Su sabiduría y compasión guiaron a los nuevos líderes, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Sin embargo, la paz y la estabilidad no eran eternas, y las intrigas no se disiparon fácilmente. Una sombra inquietante se cernía sobre el reino en forma de rumores persistentes, de una conspiración para desestabilizar el gobierno. Estos rumores hablaban de un grupo secreto conocido como la Hermandad de la Luna, que buscaba restablecer a Morgana en el poder, o al menos desatar el caos para su propio beneficio. Liam, siempre alerta a cualquier señal de peligro para serafina y el reino, comenzó a investigar estas nuevas amenazas. El joven noble se convirtió en un espía de alto nivel, utilizando sus habilidades y contactos para desentrañar la red de conspiración que se estaba formando en las sombras. Sus días estaban llenos de infiltraciones y sus noches de informes y estrategias. Mientras tanto, Serafina, consciente del papel crucial de Liam, decidió tomar una decisión arriesgada. Usando su influencia y el respeto que aún inspiraba en el reino, comenzó a establecer una serie de alianzas secretas con los líderes de las regiones más apartadas, preparándose para cualquier eventualidad que pudiera surgir. Una noche de luna llena, Liam descubrió un plan sorprendente. La Hermandad de la Luna había conseguido un artefacto antiguo, un medallón con propiedades mágicas que otorgaba a su portador la capacidad de manipular la voluntad de los demás. Este medallón, según las leyendas, había sido creado por un mago oscuro siglos atrás y tenía el poder de cambiar el curso de la historia. El líder de la Hermandad, un enigmático y carismático hombre conocido como Lord Cael, tenía la intención de usar el medallón para controlar a los nobles y usurpar el trono de forma definitiva. Con la ayuda de su astuto consejero, una mujer de belleza enigmática llamada Elira, Cael planeaba sembrar la discordia y desestabilizar el reino desde dentro. Liam, con la ayuda de unos pocos aliados leales, logró infiltrarse en el círculo cercano de Cael y Elira. Descubrió que Elira no era solo una consejera, sino también una antigua hechicera, que había sido desterrada del reino por sus prácticas oscuras. Su ambición y habilidades eran peligrosas y casi insuperables. En una arriesgada operación, Liam y sus aliados se enfrentaron a Cael y Elira, en un enfrentamiento que puso a prueba sus habilidades y coraje. En la batalla que siguió, el medallón fue destruido, pero no sin un precio. Elira, en un último acto de venganza, conjuró una maldición sobre el reino, prometiendo que la paz sería efímera y que nuevas pruebas se presentarían. Con la caída de Cael y Elira, y la destrucción del medallón, Luminaria pudo recuperar su estabilidad. Sin embargo, la maldición lanzada por Elira dejó cicatrices que el reino tardaría en sanar. El equilibrio que había sido tan cuidadosamente construido estaba amenazado por desafíos inesperados. Serafina, a pesar de su debilitada condición, continuó siendo una figura central en la vida del reino. Su resiliencia y sabiduría ayudaron a guiar a Luminaria a través de tiempos turbulentos. Liam, cuya lealtad y valentía se habían ganado el respeto de todos, fue nombrado protector del reino y asistente cercano de Serafina, asegurando que las amenazas que se cernían sobre ellos fueran controladas con la misma determinación que había mostrado durante los días oscuros. Los rumores de la Hermandad de la Luna se convirtieron en historias legendarias contadas en las noches de invierno, mientras el reino de Luminaria seguía su camino hacia la paz, aunque siempre en vigilancia contra las sombras que acechaban en las profundidades de la ambición y la magia. El legado de Serafina perduró como un faro de esperanza en tiempos de adversidad y el coraje de Liam fue recordado como el de un verdadero héroe, cuya lealtad a la justicia y el amor por su reino nunca vaciló y así el cuento de la princesa de la luna y su fiel protector continuó, narrado de generación en generación, inspirando a todos aquellos que escuchaban la historia de un reino salvado por la valentía, la amistad y la luz en medio de la oscuridad. Si te ha gustado este cuento y quieres escuchar más historias similares, entonces te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y darle me gusta a este vídeo y aquí también hay otros vídeos que pueden gustarte. Hasta la próxima.